bueno y entonces ahora sí ya vino la chispa hacia mí bueno ahí están las muchachas miren le pusimos un mantel y por aquí está honey honey vení por acá vení contanos la experiencia que vivieron aventuras plus con cuando hicieron ustedes la serie pero igual vos la viviste que me daba risa no sufriste pero fue algo bonito una aventura y gracias a ustedes porque nos dijeron que pusiéramos el lazo a lazo de saber rojo indicaciones a la pira pues vale pues dale hoy podemos manejar nosotros porque ya pasamos al examen psicológico ya hicimos el examen psicológico pasamos al examen psicológico gracias a dios no les manejo porque me va a poner nerviosa sabiendo que van grabando ah sí eso te pone nerviosa va está bueno ay qué nervios dale pues arriba 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 la sopa por eso para que la agarran de arriba y vamos a ir rumbo al naranjo verdad vamos a ir rumbo al naranjo va sí vamos a tocar eso ahí hacerle un buen nudo porque no yo lo limpié no sé cómo hacerle nudo estoy tan nerviosa estoy tan nerviosa estoy llorando un poco porque lloré y vos Roxy como te sentís nerviosa? sí y por qué? y por qué? no sé no le creo no le creo no le creo no se quieren hacer algo jajaja ratos vamos a tiempo ya mi cola no me la traje mi cola no me la traje por qué? por qué? creen echele más agua lo que pasa es que va super caliente va super caliente y también de que como si llueve entonces ahí se va a aumentar porque estamos en peligro de extensión porque estamos en peligro de extensión bueno entonces chicas están listas para irnos? no! si! es la nerviosa si! si! rifeamos esa rifeamos vamos pues arriba para todos espérame y voy no me escuchamos no me escuchamos no yo me iba a estar ahí vejate porque a mi me gusta que las que me vayan bien esta silla de quien es? esta silla de quien es? esta silla de la subita y te tengo la oquita de tu ay pero que cosa más bella esa jajaja y los suéteres ah no llevan los suéteres? pero que divina se ve pero que divina se ve arráncale ay chame un sopa un cucharón ahi va la sopeta ahi va la sopeta ahi va la cosa bicha pero muy esa ahí en el arrancón o acá es? yo lo paso tengo miedo lo quiero tanto hay que aca de quien? de su barco? no pero ahorita si no lo paso cuando vayamos a medio camino ya comenzamos a servir la sopa y todo eso Dayana te van a quitar Dayana por eso mija hola salú hágale toma tu vaso salú salú traes agua ay este vasito no tengo agua la servilleta la voy a intentar viste 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 es que la anda mal del colon entonces mira el colon viste 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 no una enfermedad viste pero un ma de parados енные viste leyerna ya nos девaremos danya si quieres sentarte viste viste vaya entonces arrancala vistes aj, no aca de satceptions no ya veo que se quiebren asi a cucharadita viste 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 vistes a mi tambien me de las hay que ponerlo mira niña subese ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio este lujoso comedor vayame con mi mamá dale agárrense 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 pero ya van a comenzar a servir cuando vayamos ahorita podemos ir conversando dale ay dios mio ay dios mio vayame ay dios mio 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 na 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 yemo Chica! Hay mucha cargando! La mesera y la serpilla! Vamos! Vamos! Chica! Chica! Chico! 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 Apenas ni hemos comenzado a tomar la sopa y ya se cayó! No! Chico! 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 Nunca traen la comida! Nunca viene el mister! Chico! 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 Vamos a desgrabar los platos! Chico! Chico! Espera este bol! Chico! 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 No estoy en torno! No hay miedo caer! No hay miedo caer! Esperate! Esperate! Ya estuve con ese cree que! Esperate! Mira que en ese cree que esta! Esperate! Esperate! ¿Cerenger el camulón? O no! jajaja la soda mas adelante si mas adelante mas adelante mejor bien asertido si alguien se va a arriesgar a cuidar mira metes metes a quien mas le sirve? que rico una pierna uuuu uuuu bien rico la sopa sirviendo nos bajamos por arriba a comer jajaja miren ya se despejo al cielo gracias a dios miren para las personas ahi va la quebradita miren miren cuanto agua lleva crecio la quebrada miren chicas dale uuuu yo que no me puedo parar ni quiero parar miren crecio la quebrada para las personas que para que digan ay una lluvia jaja miren todo lo que va de mole aqui en la chama sopa yo quiero tortilla usa zanahoria jaja ay ma pierna agarren 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 ay mis esta silla se dobra de una pata ay que bueno está esta muchacha Dayana, verdad que te lo dije antes de salir porque ella traía una camisa Dayana, porque vos traías una camisa bien cortita y te dije, te va a caer la sopa encima la cambiate, le dije hay más sillas, pongan dos tapémosla ayúdalo, ayúdalo ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo 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 si, papi, papi, ayúdalo ayúdalo, ayúdalo 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 ayúdalo, ayúdalo no puedo desaclar no puedo desaclar por qué no comen? a mí no me trajeron un ojo yo tengo que poner otra silla que es a sobra patas así no me puedo sentar porque me voy a caer no, es que la placa se dobla ayúdalo ayúdalo tengan mis sopas y no van a caer a mí no me trajeron cuchara 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 como pues buen provecho no me trajeron no me trajeron un poco aquí van el suelo bueno pues vamos a cortar este video y seguimos la diversión aquí regresamos regresamos